Y DobleClick te acompañó durante los últimos 12 meses a descubrir lo último en innovaciones tecnológicas, dispositivos y servicios que sorprendieron al mundo. Además, estuvimos en los más importantes lanzamientos que se hicieron en nuestro país. Algo que pudimos comprobar a lo largo del año es que la tendencia es a que todo se vuelva más inteligente. Por eso en la siguiente nota veamos lo más smart del 2012. ¿Se acuerdan del auto invisible de Mercedes-Benz? Esta es solo una muestra de lo que tuvimos en el año, que estuvo marcado de grandes sucesos tecnológicos, gadgets innovadores y lanzamientos que batieron récords de ventas. En DobleClick recordemos lo más smart del 2002. En abril, más de 80.000 fans del rap fueron sorprendidos cuando el fallecido rapero Tupac Shakur volvió a la vida en un concierto a través de un holograma de él 100% real. Definitivamente, el futuro después de esto cambió el concepto del realismo en la mente de muchos geeks. Las pantallas LED son toda una sensación y los televisores 3D te hacen sentir la película como si fueras parte de ella. ¿Te imaginas algo mejor? Claro que ya hay algo mejor y mucho más sorprendente. El televisor de 84 pulgadas 4K de LG. Cuando se creía que no quedaba nada más por inventar, apareció el Smart TV interactivo, que tenía como principales novedades el poder ser controlado con la voz y hasta con movimiento. El hermano menor del iPad, sin lugar a dudas, es uno de los mejores del año. Solo basta con tener en cuenta una estadística. Inicialmente se pensó en una producción de 6 millones de unidades y tras su lanzamiento y excelente acogida, Apple mandó a producir 12 millones. Está como bonus ya que es una versión más pequeña del iPad original. Un importante portal de tecnología consideró al iPhone 5 el dispositivo más esperado de este año. Y no es para menos, ya que este smartphone tiene una cámara de 8 megapíxeles, una memoria RAM de 1 GB, pantalla LED y su estilizado diseño, entre otras características. En junio, un sueño de muchos se hizo realidad, cuando nos enteramos de la creación de la cama que se tiende sola con solo a presionar un par de botones. Y tres meses después, en agosto, apareció la maleta que sigue a su dueño donde quiera que vaya. Ahora sí, conozcamos cuál fue el mejor dispositivo tecnológico del 2002. Así es, el Samsung Galaxy S3 es lo más smart del año. ¿Por qué? Principalmente por ser el máximo rival del smartphone más esperado, el iPhone 5. Además, revolucionó el mercado con su memoria RAM de 1 GB y su pantalla táctil HD Super AMOLED. Por tener un sistema igual de smart que su costo, es lo mejor que la tecnología nos deja este 2012.